El no se metía con nadie Respetado, por todo será mi lado La humildad siempre la llevaba a su lado Te vamos a extrañar mi carnalito Ay no te digas después en el camino Dios está contigo Aunque pasen malos años Seguiremos recordando Los momentos, alegrías que pasamos Madrecita yo te llevo Eres tu mi gran trofeo Nunca olvides lo mucho que te quiero En segundo se me reveló la vida No cruzaba por mi mente despedidas No haces esta vida Y esto no es un adiós Es un hasta el cielo Hasta el cielo Se te extraña Los lujos no me faltaron Gracias a Dios me sobraron Con esfuerzo y con trabajo lo logramos Gracias por todo el apoyo que brindaron Se los agradezco mucho Mi familia, mis hermanos A toda esa gente que me dio la mano A los que siempre estuvieron a mi lado Que los cuide mis hermanos Algo que cambió mi vida Fue mi niña consentida Tu padre te está esperando desde arriba No te dejaré en un momento solita A todas horas te voy No te preocupes mi niña Sabes que eres el amor de mi vida Sabes que te amo tanto sin medida Esta fue mi despedida No te gr谷 Niña te daría en un momento solita